Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de El Así es, yo soy Gabriel Mendoza García Síganme en todos lados como arroba mega escritor Mendoza García escritor, no es que yo sea un mega escritor, ojalá, pero arroba mega escritor en Facebook, Instagram X, antes Twitter LinkedIn, TikTok Pinterest YouTube ya sabe, arroba mega escritor y antes de empezar con este video le pido por favor que se suscriba a este canal nos deje un like, nos regale un comentario dándonos su opinión sobre lo que se habla aquí déjenos cuál es su top nos interesa saber, comparta con algún amigo y píquele a la campanita es importante para que no se pierdan los estrenos del canal que lleva el mismo nombre que su servidor y si usted quiere ser miembro tenemos ahí varias opciones para que usted sea miembro y pueda ver antes estos contenidos y también contenidos exclusivos del canal ahora sí vamos a empezar sin más preámbulos con este ranking de la filmografía de Tim Burton Tim Burton un director estadounidense nacido en 1958 en Burbank, California que usted pues ya conoce es un director famoso que más que director diría yo que es un estilo de cine que ha tenido muchas controversias tanto positivas como negativas y que hoy vamos a desenmarañar las 20 películas largometrajes no me voy a meter en cortos no me voy a meter en series no me voy a meter en producciones ni nada de eso solo las películas que le ha dirigido los largometrajes tanto live action como animados es lo que vamos a tratar aquí son 20 nada más en fin vamos a empezar con la primer película de Tim Burton la que lo catapultó al mapa del cine y estoy hablando de la gran aventura de Peewee Peewee Great Adventure estelarizada por el fallecido Paul Rubens dándonos una actuación de primera la verdad es que definir a Peewee sería como una mezcla entre Chaplin Mr. Bean y Klaus Nomi es un personaje yo creo que incomprendido muy chistoso una película que vale mucho la pena un gran debut de Tim Burton musicalizada por el gran Danny Elfman aquí empieza Tim Burton con este compositor fetiche y yo la verdad es que esta película la tengo que catalogar como muy buena así es es un debut muy bueno yo quiero que vaya y vea la película no sé dónde esté creo que está en Prime Video véala porque vale muchísimo la pena ver el debut de Tim Burton que lleva a la pantalla grande este personaje que tiene unas aventuras muy chistosas tiene la esencia de Tim Burton extraña oscura divertida que es un director fuera de lo normal tiene un propio estilo y me encanta lo que hace Tim Burton con PeeWee yo la he visto como cinco veces esta película y la verdad es que la encuentro siempre muy divertida y bueno vaya vayala ver es no tiene desperdicio y pues es el trabajo de Paul Rubens antes de ser difamado y todo lo que sucedió vámonos ah se queda como muy buena vámonos a la siguiente película el trabajo que definió el estilo de Tim Burton en adelante y estoy hablando de Beetlejuice así es Beetlejuice que toma el nombre de esta estrella incandescente llamada Betelgeuse pero como el nombre sonaba un poco complicado lo dejaron en Beetlejuice que además hace match con la esencia del personaje y de la película que pues era más difícil llamarlo jugo de escarabajo por eso en España se llama Beetlejuice así tal cual Beetlejuice esta película del año 1988 su segundo ya les dije largometraje protagonizada por Michael Keaton haciendo un trabajo maravilloso de Beetlejuice asqueroso provocador es una acción magnífica tenemos también a Alex Baldwin y Gina Davis a quienes extrañé en esta secuela de la que ya ahorita hablaremos tenemos a Winona Ryder encantadora tenemos a Catherine O'Hara que es es una delicia verla actuando tenemos a Jeffrey Jones al polémico Jeffrey Jones a Glenn Shaddix como Otto que creo que falleció por eso no no volvió a salir pero es una película genial es una historia oscura que tiene comedia pero es una comedia siniestra que tiene estas partes musicales geniales es un gran ensamblaje es una gran cinta esto es de lo mejor que tiene Tim Burton y por eso la ponemos en excelente así es excelente película Beetlejuice si no la ha visto que espera vaya a verla porque esta película marcó tendencia dentro del propio nicho de fans se hizo un cierto culto se hizo una serie después de animada es una historia rara fuera de lo común y por eso tiene ahí un encanto es maravillosa entonces vaya a la ver ahora mismo una excelente película de Tim Burton Beetlejuice vamos con el tercer largometraje de Barton y esto es Batman estelarizada por Michael Keaton la segunda aparición de Michael Keaton este va a ser el primer actor fetiche en la carrera de Tim Burton y la verdad es que quien se lleva la película es Jack Nicholson como el Joker una actuación maravillosa es un Joker que le queda perfecto a la cara de Jack Nicholson tenemos a Kim Basinger como el personaje femenino en aprietos Michael Keaton como Bruce Wayne está muy bien tenemos la música de Danny Elfman la creación de este tarararán tan tan que bonito Batimóvil es de las mejores adaptaciones que hay de Batman que le digo al entrañable Michael Go como Alfred a Pat Hingle como el comisionado Gordon tenemos a Billy Dee Williams dando como Harvey Dent Jack Palance es una película genial véala es una muy buena adaptación de Batman tiene toda la esencia de Tim Burton y creo que Tim Burton era perfecto para dirigir algo de Batman y aquí está la prueba excelente Batman se queda como una película excelente si no la ha visto se está perdiendo de un clásico de un muy buen Batman y de un excelente Joker y una ambientación de ciudad gótica de maravilla y tiene este espíritu tenebroso de Tim Burton vámonos con la siguiente película en la historia de Tim Burton este es su cuarto largo metraje y es una película que amo con todo mi corazón y esto es Edward Scissorhands Eduardo Manos Tijeras dirían en España una película de 1990 es telarizada por el que sería el actor fetiche el segundo actor fetiche pero el que se quedaría para siempre en la mente en el imaginario de Tim Burton y es Johnny Depp que maravilla es Edward Scissorhands tenemos de regreso a Winona Ryder tenemos a Diane Weiss a Kathy Baker ¿cuántos no nos inquietó esa escena de Kathy Baker en la estética? ¿a cuántos? es una película llena de alma muy oscura tenemos la última actuación de Vincent Price que es conmovedora la despedida del personaje esta película tiene ese tono melancólico oscuro divertido en ocasiones caray el soundtrack de Daniel es yo creo que el mejor de todas las películas de Tim Burton y además es oscura es siniestra y al mismo tiempo muy conmovedora que maravilla es Edward Scissorhands la verdad es que excelente película excelente estuvo a punto de ser su obra maestra a punto pero yo la dejo en excelente porque hay una que todavía es mejor en fin ¿qué le puedo decir? vamos con la siguiente película el quinto largometraje donde regresa Michael Keaton ya su tercera película con Tim Burton y estoy hablando de Batman Returns Batman regresa otra película que amo señoras y señores me gusta incluso más que la primera Batman aquí tenemos a un excepcional Danny DeVito esa escena con el pescado la mordida el paraguas su pato es inquietante le crees totalmente el papel a Danny DeVito o sea lo que hace con el pingüino es maravilloso la caracterización después tenemos a Michelle Pfeiffer con ese wow o sea Michelle Pfeiffer la transformación de Catwoman esa caída del edificio es súper oscura esta película todavía más que la primera tiene este ambiente melancólico la música de Daniel Mann es es un regalo al mundo las dos adaptaciones de Batman que hay de Tim Burton la verdad son mis favoritas y esta es mi película favorita de Batman el círculo el triángulo perdón el circo del triángulo rojo rollos geométricos me encantan estos esqueletos en moto los payasos asesinos los que andan en zancos las bailarinas los pingüinitos ahí con misiles los vehículos que aparecen en la película tanto el acuático como el batimóvil es genial o sea es ciudad gótica se ve muy bien tenemos a Paul Rubens en un cameo como el papá del pingüino es una película a Christopher Walken como Max Shrek su edificio el gato este que da vueltas todo es maravilloso en Batman Returns de las películas más largas de Tim Burton también hay que decirlo esta apareció en 1992 la recuerdo bien de ser las primeras películas que me fascinaron y a la fecha me sigue fascinando entonces queda como excelente es una película que tampoco llega a obra maestra porque no o sea estamos comparando con el cine en general no puede ser entonces se queda como buena película y hasta ahí lo dejamos porque este no quiero decirle más no quiero que mi corazón obnubile la realidad entonces una película excelente muy bien vamos con la siguiente cinta de Tim Burton y estoy hablando de Ed Wood su obra maestra lo siento señoras y señores pero esta película yo creo que es la más infravalorada de toda su carrera la que menos gente ubica todos son R. Beetlejuice o el hombre manos de tijera o Alicia Charlie y la fábrica de chocolate pero Ed Wood señoras y señores es una maldita joya que nos habla de este es una película biográfica pero con algunas libres adaptaciones del famoso director Edward D. Wood Jr. es una película que fue lanzada en 1994 protagonizada por Johnny Depp como Ed Wood que esta película pues habla de un director que no tiene talento pero a fuerzas quiere cumplir sus sueños y hacer sus películas lo cual es trágico trágico mico pero digamos que es una película más orientada a lo serio sin perder el estilo de Tim Burton tenemos obviamente ya les dije Johnny Depp tenemos a Martin Landau como Bella Lugosi tenemos a Sarah Jessica Parker Jeffrey Jones Patricia Kett a Vincent D'Onofrio a Bill Murray entre otros obviamente aquí sale también Lisa Marie que es la la que se dice fue la musa de Tim Burton durante esos años pero que también dicen por ahí que era su novia o que estaba saliendo con ella mientras él estaba casado pero son chismes en fin Ed Wood es una película que usted tiene que ver en este momento déjese de tonterías de que Alicia en el país de las maravillas es la mejor película de Tim Burton porque está lejos de serlo y ve a Ed Wood esta es una obra maestra 10 de 10 señores y señores esto es lo mejor que ha hecho Tim Burton y lo reto a que a que a que lo vea y usted juzgue vamos con la siguiente cinta estoy hablando de a mi queridísima película Mars Attack de 1996 una película de ciencia ficción terror y comedia en el más puro estilo de Tim Burton es una película que en lo particular me gusta mucho disfruto mucho me río mucho pero al mismo tiempo noto que ya empiezan a haber fallas empiezan a haber momentos que se vuelven ridículos si bien el sentido de la obra es que sea comedia ridícula y oscura se pasa de ridícula o sea cruza una línea en donde ya dices esto ya no está chistoso esto ya es como o sea la escena de Tom Jones de verdad a alguien le da risa eso es como ¿por qué lo resolviste así bro? en fin tenemos aquí a Jack Nicholson en su segunda segundo papel con Tim Burton tenemos a Pierce Brosnan a Sarah Jessica Parker a Ned Benning Glenn Close Danny DeVito Martin Short Michael J. Fox obviamente a Tom Jones a Natalie Portman a Lucas Haas en un último papel importante que lo vi a Jack Black Lisa Marie como esta extraterrestre que camina así es una película reitero yo la quiero mucho me gusta mucho ahí la tengo la escena de la llegada de los marcianos a la tierra es genial lo de la paloma es como pero no sé son películas que pudieron ser mejores es una lástima la verdad lo digo en serio es una lástima porque pudo ser una mejor película y la voy a dejar como buena pudo haber sido muy buena pero no se queda como buena con todo el dolor de mi corazón porque la quiero y no quiero que reitero no quiero que mi amor por estas películas obnubile el juicio y no sea objetivo entonces por eso la dejo como buena y eso va a suceder mucho a lo largo de esta filmografía y este recorrido lo siento señoras y señores vamos con el siguiente hoy otra de mis películas favoritas y tengo unas ganas de verla y de dejar de hacer este maldito video y verla no no es cierto esto es Sleepy Hollow el jinete sin cabeza que maldita joya esta película realmente es de terror es yo creo que la única la primera y única película de terror de Tim Burton si tiene esta parte cómica tenemos a Johnny Depp de regreso haciendo estas caras que ya le vemos en Jack Sparrow así como y tics así medio ridículos pero eso no es culpa tanto de Burton esto ya es el sello del actor de Johnny Depp la música de Daniel Elfman maravillosa tenemos aquí esta película es de 1999 cabe destacar y me encanta la trama me encanta la ambientación me encanta el diseño de producción las actuaciones tenemos a Christina Ricci maravillosa a Miranda Richardson en un papel genial es terrorífica a Michael Gambon que lo recordaremos por ser Dumbledore tenemos a Casper Van Dien que en ese entonces era como el actor de moda otra vez a Jeffrey Jones a Richard Griffiths también Harry Potter a Ian McDiarmid que es el emperador de Star Wars a Michael Goke que recordamos como Alfred Christopher Walken que es terrorífico en los pocos momentos que aparece es terrorífico tenemos también a Lisa Marie otra vez como Lady Crane y como la mamá de Icabod a Christopher Lee el gran Christopher Lee a Luke Armstrong es genial el cast de esta película es una maravilla vayan a ver o sea esta película es excelente y yo creo que es la última no, no, no hay otra pero es excelente es maravillosa terror o sea Tim Burton haciendo terror real y lo logra lo logra señoras y señores quizás un terror un poco deslactosado descafeinado diría yo pero muy bien hecho y divertida y oscura y tiene espíritu melancólico que vemos en Edward Cesar Hans y que vemos en Batman genial película vamos a la siguiente aquí empezamos con problemas lo siento una película llegó el nuevo milenio 2001 y el planeta de los niños no o sea Tim Burton por qué la pregunta es por qué esto lo pudo haber dirigido cualquiera porque era necesario que tú nos mostraras que eras capaz de ser el planeta de los niños yo no sé si le llegaron al precio yo no sé si fue una película por encargo o si fue una iniciativa pero la verdad es que ni siquiera tiene continuidad con las películas originales ni las nuevas esto es una cosa aparte mala aquí tenemos la primera aparición de Elena Bonham Carter en el universo de Tim Burton que es otra actriz fetiche de de Burton tenemos a Mark Wahlberg haciendo un papel X lo único que destacaría son a Tim Roth a Michael Clark Duncan y a Paul Giamatti como los simios Elena Bonham Carter está bien a secas Estela Warren es preciosa pero usa un papel X está Chris Christopherson pero no no se salva esta es una película regular lo siento se queda en regular porque no es no es mala no llega a ser mala tiene tiene un el toque de Tim Burton y al final del día eso es garantía pero no es una película que me agrade ver no tengo interés en volver a verla se queda en regular vamos a la que sigue una película que aparece en 2003 que tiene una de las escenas que más adoro del cine Big Fish el gran pez una película que está en mi corazón que adoro adoro de verdad adoro con la actuación de Ewan McGregor haciendo un papel maravilloso Albert Finney el mismo personaje pero más grande Jessica Lange tenemos a Elena Bonham Carter Alison Lohman en una escena esa escena del circo donde el tiempo se detiene para mi es mi escena favorita en muchas de las de las películas de Tim Burton tenemos a Marion Cotillard tenemos a Danny DeVido tenemos a este gigante Matthew McGrory que creo que murió poco después es una maravilla de película y por eso la pongo como excelente el soundtrack es muy bello tiene algunas cositas que que ay podría llegar a ser una obra maestra pero gracias a esas cositas se queda en excelente y pudo haber sido muy buena pero no excelente aunque aquí tal vez estoy perdiendo objetividad por el amor que le tengo a esta cinta y al significado y a la escena del final esa escena del funeral y la escena de cuando va en la silla de ruedas a toda prisa tiene cosas muy conmovedoras esta película y por eso la amo en fin vamos con la que sigue y esta si es su última película excelente lo siento no va a haber más excelencia en la carrera de Tim Burton después de Big Fish vámonos con Charlie y la fábrica de chocolate del año 2005 estelarizada por Johnny Depp y el pequeño Freddy Heidmore estéticamente está bien la actuación de Johnny Depp está bien pero esta película para mí es como ¿por? ya aquí abusa del efectismo tenemos Elena Bonham Carter otra vez los Zumpalumpas son ridículos digo a lo mejor ese es el sentido yo entiendo que se trata de que sean ridículos pero en general la historia y la película con una película que se haya hecho de esto es más que suficiente ¿por qué Tim Burton tenía que hacerla? ¿por qué nos tenía que demostrar que es capaz de hacer este tipo de cosas innecesarias? a mí el mundo de Roald Dahl es un mundo que me da lo mismo pasa sin pena mi gloria el fantástico Doctor Zeus y el Lorax y todo eso son cosas que están bien pero no llegan a ser grandes historias y eso pasa quizá no sea tanto la dirección de Tim Burton sino es la historia per se que está bien tiene lo suyo pero no no siento pero esta película se va a regular usted se va a enojar ahorita y va a decir ¿cómo te atreves? lo siento señoras y señores es regular y tiene cositas ya que Tim Burton empieza a fallar este efectismo esta incomodidad que a veces provocan algunas cosas que ya ni siquiera es chistoso ya empieza con esos problemas entonces lo siento Charlie y la fábrica de chocolate se va a regular vamos con la siguiente híjole aquí usted se va a enojar y vamos con la primera animación dirigida por Tim Burton y esto es The Corpse Bride el cadáver de la novia una película donde tenemos a Johnny Depp y Elena Bonham Carter como personajes protagonistas haciendo las voces de los personajes protagonistas que es Víctor Van Dord y la novia tenemos a Emily Watson tenemos a Albert Finney Richard Grant Michael Doe Christopher Lee en cuanto a diseño de personajes está muy bien en cuanto a ambientación está muy bien diseño de producción está muy bien pero la trama en general o sea la historia si la base es conmovedora es muy bonita pero es una película demasiado larga para lo que se quiere contar termina siendo un poco predecible 100% la animación no es tan buena quiere hacer una copia de The Nightmare Before Christmas quiere hacer su su mundo de Henry lo que hizo Henry Selick con The Nightmare Before Christmas es maravilloso es una gran película que muchos se le atribuyen a Tim Burton pero no no es de Tim Burton por eso no está en esta lista es de Henry Selick Tim Burton diseñó los personajes fue productor de la película diseñó la animación pero la película es de Henry Selick soundtrack maravilloso The Curves Ride intenta replicar todas esas bellezas de Nightmare Before Christmas pero no lo logra y está mal porque esta película tenía todo para ser brillante por sí sola y por ello se queda como muy buena podría ser excelente pero la dejo muy buena no voy a hacer tan tan malo porque al final es una historia que me encanta no quiero que el amor que tengo por estas cintas nuble mi juicio entonces la dejo como muy buena y hasta ahí vamos con la siguiente película otra película que amo que le tengo mucho cariño y estoy hablando de Sweeney Todd el barbero demoniaco de la calle Fleet una película del 2007 un musical que la verdad mucha gente odia no entiendo por qué ya por el hecho de que sea un musical ya odian lo cual se me hace tonto es una gran película musicalmente es muy bella las actuaciones tenemos a Johnny Depp como el barbero tenemos a Elena Bonham Carter que lo hace muy bien ya se fijan como sale Elena Bonham Carter en todo tenemos a Alan Rickman con esta voz que tiene maravillosa y grave a Timothy Spall tenemos a Sasha Baron Cohen a Jamie Campbell Bauer con una voz preciosa y un tema que me encanta no obstante no llega a ser excelente esta película le falta para ser excelente la adoro pero no le puedo dar esa calificación y por eso la dejo como muy buena y hasta ahí muy buena denle una oportunidad yo la vería muchas veces no tengo problemas pero no llega a la excelencia lo siento no llega siendo objetivos y esta es yo creo que la última gran película de Tim Burton o sea ya vimos las excelentes esta es yo creo que la última muy buena a partir de aquí vamos en decadencia y la que sigue ahora si entra la decadencia total Alicia en el país de las maravillas no no Tim Burton de nuevo esto lo pudo haber dirigido cualquiera yo entiendo que Disney se acercó a ti porque Alicia no es una historia convencional es una historia que tiene que ver con drogadicción no no con drogas con estupefacientes con mundos psicodélicos pero aún así no digo me gusta Elena Bonham Carter como la reina roja pero la protagonista Alicia Mia Wasikowska es una tabla en un jardín encajada tiene más gracia y más carisma que la protagonista y darle el papel protagónico al sombrerero para poner a Johnny Depp su actor fetiche junto a Elena Bonham Carter es no me causa mucho cringe el sombrerero ya es un Johnny Depp desdibujado ridículo demasiado CGI no sé el gato me gusta Anne Hathaway se ve preciosa pero o sea no no son todo eso no es suficiente para que sea una gran película y por eso la dejo en regular ni siquiera buena regular no voy a decir que sea una cagada porque no Tim Burton no sabe ser cagada pero si es de lo más débil que tiene lo siento si hay fans igual el diseño de personajes es bueno no lo niego pero es una película irrelevante o sea mal vamos con la que sigue otra película que no me agrada nada Sombras Tenebrosas Dark Shadows de 2012 una película larga una película lenta una película que si bien quiere dar quiere hablar de vampiros pero no lo sé yo yo la verdad es que aunque tiene grandes actuaciones de Michelle Pfeiffer tenemos a la diosa Eva Green que no le puedo criticar nada su actuación es genial su caracterización es genial pero no es suficiente para salvar la película tenemos otra vez a Elena Bonham Carter Gakloe Grace Moretz Johnny Depp el protagonista insufrible una película yo creo que lo peor de Tim Burton no llega a ser mala no pero es regular lo siento aunque salga Alice Cooper es una película regular no la verdad es que ni Christopher Lee la salva ni no o sea innecesaria yo creo que tenía todo para hacer una buena película la idea general es buena pero la ejecución al final no sé no me convence nada en absoluto regular vamos a la que sigue híjole aquí yo sé que va a haber opiniones divididas y esto es Franken Winnie la segunda animación de Tim Burton de 2012 también una película que tiene un espíritu conmovedor la verdad es que a mí me causa mucha ternura la trama pero tiene cosas que de nuevo quiere ser The Nightmare Before Christmas con el diseño de personajes falla con el diseño de personajes no tienen ya alma los del diseño o sea todos son copia de El Cadáver de la Novia el personaje de Franken Winnie el perrito pues sí está bien pero el soundtrack es bueno no es mala la película pero se queda muy a caballo entre ser una muy buena película y no serlo por ello la voy a dejar como buena está buena y ya lo siento me hubiera gustado tenía todo para ser mejor y yo entiendo la necesidad de rescatar ese corto original de Franken Winnie y traerle a la película pero pero no lo logré lo siento bien todos vámonos con la siguiente película esta cinta es de 2014 y es Big Eyes ojos grandes es una biopic sobre el un drama del despertar de esta pintora Margaret King a quien le da vida Amy Adams y que fue muy exitosa en los 50's y después pues tuvo pues complicaciones legales debido a su esposo interpretado por Christoph Waltz una gran actuación esta película para mí es extraña está bien pero no es grandiosa es muy depresiva obviamente tiene el estilo de Burton que le da pues esta de repente esta comedia de repente esta parte muy musical pero es una película rara creo que quiso replicar lo que hizo de Ned Wood pero falla no es una película que o sea entiendo que se quiso salir de sus de su zona de confort de hacer cosas oscronas para traernos esto más mainstream pero la verdad es que creo que no logra no logra el objetivo pudo ser mucho mejor y por ello la dejo como buena es una película buena a secas no llega a ser regular tampoco pero pudo haber sido magistral lo siento para los fans de esta cinta pero no hay que ser objetivos buena y ya vamos con y creo que es la no no todavía hay otra buena sigue Miss Peregrine Home for Peculiar Children o el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares estelarizada por Eva Green quien lo hace lo hace maravilloso Eva Green es una actriz redonda me encanta pero esta película lo siento pero es irrelevante es una película que si no existe no pasaba nada es o sea ya tenemos a los X-Men ya tenemos Umbrella Academy son historias que conocemos que siempre están y que la verdad no no aportan más al mundo del cine tenemos tenemos un trompetista musicalizando este video espero no nos cobren derechos de autor en fin creo que ni Samuel L. Jackson ni Judi Dench ni ni Ella Purnel que es bellísima también salvan esta película ni Eva Green con su gran actuación y su belleza suficiente lo siento pero así como la trompeta no no logra su cometido es una película regular se queda en regular lo siento a lo mejor van a decir no es que que te pasa es Eva Green si Eva Green es maravillosa pero película irrelevante o sea si esto no lo hacía Tim Burton nadie lo iba a hacer y no pasaba nada nada en absoluto lo siento vamos con hay otra película que digo porque de 2019 manufactura de Disney Dumbo esta película cuando vemos que la gran productora Disney mete su mano hacen cosas que o sea Dumbo la podría haber dirigido cualquiera porque Tim Burton tenía que hacerse cargo de este proyecto que que le añadió que le le hiciera relevante quédense con la animación es más esta película no hace falta verla no ni siquiera para comparar si así tenemos a Colin Farrell que es su debut con Tim Burton pero es un debut irrelevante Michael Keaton salva un poquito la película por eso no es mala por Michael Keaton pero si se queda como regular lo siento regular si tenemos a Eva Green maravillosa tenemos a Danny DeVito maravilloso pero es una película irrelevante la pudo haber hecho cualquiera el hecho de que sea Tim Burton no significa nada lo siento regular y vamos con la última Beetlejuice Beetlejuice de 2024 una película que está en cines ahorita y que estaba esperando para verla para poder hacer este ranking una película que tardó 36 años como secuela protagonizada por Michael Keaton haciendo al inmejorable Beetlejuice solo que un poquito menos desagradable tenemos a Katherine O'Hara maravillosa me dio muchísimo gusto verla tenemos a Jenna Ortega que es la nueva actriz fetiche de Tim Burton porque es la que protagoniza la serie de Wednesday en Netflix Merlina que pues también tiene ahí mano Tim Burton tenemos a Winona Ryder en un papel que para mí no es Lidia es otra cosa ahí empezamos mal Lidia era un personaje totalmente disruptivo en la primera cinta y aquí perdón pero tenemos a Monica Bellucci otra también nueva actriz fetiche porque pues es pareja de Tim Burton y ya saben tiene esa tendencia de meterlas muy bonita pero si no aparece en la película no pasaba nada William Dafoe muy bien lo hace muy bien pero igual si no sale en la película no pasaba nada tenemos a Justin T. Rocks haciendo un poco el papel de Otto que pues falleció el actor me encantó lo que hicieron con este actor polémico que pues está en la cárcel lo resolvieron muy bien y me agrada que esta película tiene la esencia de la primera tiene esos efectos que la hacían genuina las escenografías la ambientación sin embargo tiene como seis subtramas que resuelven en una hora y media lo cual me deja la película como un poco chusca muy nostálgica se vale de muchas cosas que ya vimos intenta replicar cosas como el número musical que no lo logra no lo logra perdón pero está mejor el reprise de ese número musical que todos conocemos de banana pero ahora llevado a otro terreno está mejor que el musical que quieren implementar aquí Jenny Ortega me sorprendió si está muy bien la chava lo hace muy bien pero en general es una película que si no existía no pasaba nada y por ello la dejo como buena porque me divertí mucho me la pasé muy bien cumple su objetivo de entretener pero hasta ahí si no les repito si no existía no pasaba nada y pudo haber sido peor entonces dejémosla en buena y hasta aquí llegamos con estas 20 películas de Tim Burton que yo digo véalas todas para que usted se cree su propio juicio y pues nos vemos la siguiente semana con otro ranking cinematográfico para hacerlo por trilogías ya tuvimos a Guillermo del Toro Tim Burton y tendrá otro director no diré quién y no se olvide de comprar mi libro de emanación en todas las librerías de México en todas las tiendas digitales también está en formato ebook lo puede conseguir no hay excusa cómprenlo porque si luego se agota y oye yo quería tu libro y se los estuve avisando hice mucho spam en fin suscríbase like comentario comparta campanita si quieres ser miembro adelante puede ver este contenido antes que los demás yo soy Gabriel Mendoza García y nos vemos en el siguiente ranking gracias gracias gracias